Otro campus pionero en nuestra ciudad es el de porteros, un campus de fútbol pero específico para los jugadores que ocupan esta posición, tan importante y sin embargo a veces olvidada en algunas escuelas y equipos de formación. Este campus cumple este verano cinco años de funcionamiento. Este año además la figura del portero como jugador tiene especial relevancia, dado el papel que han jugado en la Eurocopa donde los partidos decisivos se han resuelto en la estándar de penaltis como lo explicaba un portero de Pedro Muñoz. Tanto como por fallos como por cosas buenas, ahora están los porteros por la Eurocopa, el pobre Una y Simón está entre fallos y cosas buenas, ya no saben lo que le dicen, pero bueno está bien que se note la figura del portero porque al fin y al cabo es un jugador muy importante, lo que pasa es que luego el fallo del portero se nota más porque es un gol en contra y claro cuando falla un futbolista, un delantero dicen, bueno, no cambia el marcador pero cuando falla un portero se nota. El lunes por ejemplo hicimos posicionamiento y blocajes, ayer hicimos estiradas y arrastre y hoy bueno, hoy estamos haciendo unas poquitas sesiones y ahí los más pequeñitos están haciendo rebotes y rechaces y así durante toda la semana, mañana pues seguramente ahora vamos a jugar aéreo. Pues a ver, mi entrenador, hubo unos años que me dijo, pues mira hay un campus en Alcázar que te hacen mejorar muchos aspectos básicos de portería y dije, bueno, pues vamos a probar y al final por el primero, creo que fue en verano, me gustó mucho y dije, bueno, pues vengo al siguiente, viene al de invierno, viene al año siguiente al de verano y al final pues llevo aquí desde el primero y está muy bien porque te hace mejorar en muchas cosas, en posicionamiento, juego aéreo, un millón de detalles que luego en el partido se nota. Se trata de un campus único en la zona, por lo que en cierto modo también es referente comarcal, ya que fue José Antonio Castellanos y su equipo de colaboradores quienes primero se animaron con esta iniciativa a la que todos los formadores han mirado con agrado, por ocuparse específicamente de una figura tan concreta del fútbol. Un portero como mínimo necesita tres, cuatro horas mínimo para él a la semana de entrenamiento, específica para él, luego aparte ya cuando el entrenador decida el día de hacer la táctica y la estrategia del partido del fin de semana, ese día solamente sería calentamiento y se entrenaría con el resto del grupo, pero por lo demás necesitaría como mínimo eso lo que le digo, cuatro horas semanales fijas para él. Los porteros son un puesto muy específico en el deporte, en este caso en el fútbol y en el fútbol sala, que necesitan de trabajo específico, de mejorar, cada vez hay mucho más trabajo de pies, cada vez los porteros tienen que ser técnicamente con los pies mucho más, mucho mejores. Esto es lo que se debe potenciar y potenciar también el trabajo que se viene haciendo durante toda la temporada específicamente hablando de porteros. Las chicas no se animan a participar en este campus en el que solo hay una, Mónica, la portera del Racing, que ha sido la imagen del cartel publicitario de esta quinta edición del campus. Este año se ha aumentado en un día la duración, porque el viernes se dedica a actividades complementarias como el pinball, hinchables para los más pequeños y juegos de agua. El fin de semana se trabajarán otras cuestiones técnicas como el saque. Todo a balón parado, como balón en movimiento, como de volea, para que vayan cogiendo esas bases y esa potencia de saque que estamos un poquito flojillos. Hay algunos que sí que pasan del medio campo, pero a otros les cuesta y necesitamos también potenciar eso. 19 niños de entre 7 y 16 años participan en este campus, principalmente de Alcázar, aunque también han llegado de otras localidades cercanas de la comarca o no tan cercanas como Iker Flores, portero del Albacete. Todos los participantes son porteros en sus clubs y en los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol.